Música 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 No estoy para luchar, no estoy para luchar Sin mano, así que me dejo llevar Volcando, todo lo que me quedo allá Destinando, y si no, no lo guardas En el cuarto, un asunto que le da No me llevo, y yo me mando Vamos, no tengo aquí, no tengo aquí ¡Daleo! 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 ¡Dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la batería! ¡El genio! ¡El genio de la lámpara! ¡El chico de oro! ¡El cogollo de oro! ¡El Steve Jobs de Tuzela! ¡Fuera aplauso para J. García! ¡A la batería! Bueno, y aquí con vosotros a la voz, a la guitarra de Jim Carrey ¡El chico de oro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!